La interpretación de un espectro de resonancia magnética nuclear. Como mis compañeros ya les explicaron la instrumentación de resonancia magnética y qué es, ya les voy a explicar cómo se va a interpretar un espectro. Para interpretar un espectro de resonancia magnética se necesitan varias variables que vamos a conocer ahorita, que es multiplicidad de señales, desplazamiento químico y la integral. Les mostraré un ejemplo de un espectro de resonancia magnética con el brómuro de etilo. Esta es la fórmula del brómuro de etilo. Como se muestra aquí hay dos tipos de señales. Estas dos señales representan los hidrógenos que se encuentran en el CH3 y en el CH2. En este espectro hay dos tipos de señales donde se encuentran varios picos. En esta señal se encuentran cuatro picos y en esta señal se encuentran tres picos. ¿Cómo podemos saber el número de picos que hay en un espectro? Pues para saber el número de picos aplicamos la regla de multiplicidad de señales. La regla de multiplicidad de señales depende del número de hidrógenos vecinos que son los que dan la señal. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos en el CH3 el número de hidrógenos vecinos son dos. Entonces la regla de multiplicidad de señales es N más uno. Entonces dos más uno son los tres picos que se encuentran aquí. Y ahora tenemos el CH2, el número de hidrógenos adyacentes o vecinos son tres. Entonces tres más uno son cuatro. Son los cuatro picos que se encuentran aquí. A esta señal se le conoce como cuatriplete y a esta señal se le conoce como triplete. Entonces el número de picos que dan las señales son relacionados con los números de hidrógenos adyacentes. Ahora después para interpretar el espectro de resonancia magnética se necesita otra regla que es el desplazamiento químico. El desplazamiento químico es la línea que se encuentra aquí que va de 0 a 4. Regularmente va de 0 a 10 pero depende del espectro que tienes. Este de 0 a 4 se mide por partes por millón. El desplazamiento químico depende del entorno que tiene el hidrógeno. Como se muestra en los hidrógenos azules se encuentra unido el bromo. El bromo es un grupo muy electronegativo y entonces tiene una carga. Entonces este bromo roba carga al hidrógeno por efecto inductivo. Entonces el hidrógeno tiene una densidad de carga muy baja. Es decir, el protón del hidrógeno de aquí, del azul, queda desapantallado. Es por eso que cuando el bromo, cuando el CH2 está unido con un átomo muy electronegativo tiende que el desplazamiento químico aumenta. Es por eso que la señal está entre 3.5. Y en este átomo de CH3 no hay nadie que le robe carga por inducción. La señal se puede encontrar entre 0.7 y 1.5. Regularmente son los grupos de CH3, el grupo metilo o el CH2. Y por eso se encuentra en los apantallados. Se dividen en desapantallados y apantallados. Y otra, bueno, como ya la había mencionado, los hidrógenos unidos a cárbonos que poseen átomos electronegativos como bromo, oxígeno, sufren un desapantallamiento y su señal es incremento de desplazamiento químico. Por último, la última regla para interpretar este espectro se llama regla de la integral. Esta regla de integral, bueno, los espectrofotómetros de resonancia magnética suelen aportar una información en forma de una curva. Es una curva pequeña que mide el tamaño de los picos. A esta curva se le llama área bajo la curva. Y se muestra en, bueno, como aquí se muestra en este espectro. Esa área proporciona al número de hidrógenos que da la señal. Gracias.